La actriz Lorena Velázquez, quien no pierde ni el sentido del humor ni la clase, cumplió 79 años el mes pasado. Cuando platicamos con ella y descubrimos que se mantiene tan sana como una quinceañera, ella dice que sus amigos la mantienen tan contenta y optimista con la vida, como se encuentra de salud, pues muy bien, aun cuando toda la vida no he parado de fumar, pero de algo nos vamos a morir. ¿Qué le diría a las personas que como usted, están cumpliendo 79 años o más que la edad la lleva una en la mente y que mientras Dios te, de salud hay que gozarla, a usted no le duele nada, a mi no me duele nada más que me cobren un, filete caro. Ríe, ¿cómo ha vivido estos 79 años de experiencias? He estado muy feliz y el año pasado me fue muy bien, tuve mucho trabajo. La gira que hice con, las arpías, fue impresionante, nos fuimos a Estados Unidos. Y Canadá ya toda la República Mexicana, lleva años fumando, no le hace daño, cree que todo está en la mente, probablemente ayude, pero no, yo creo que esto si hace daño, pero si no me voy a morir. De esto, me voy a morir de un catarro y no lo voy a gozar tanto, ¿cómo se mantiene tan... Delgada, el cigarro no me deja engordar, la verdad es que como mucho. Yo practiqué ballet toda la vida y, cuando eres flaca, así eres. Fui al doctor y le dije, quiero que me revise todo, que si la sangre. El purrún, el parrán, le pregunté, ¿qué tengo? Y me dice, nada, bueno, a lo mejor ya le empieza a hacer un... Poco de daño el cigarro, trate de ya no fumar tanto. Entonces le pregunté, ¿por qué estoy enflacándome? Eh, porque hay viejitas gordas. Y hay viejitas flacas y tú eres de las flacas, ¿cómo mantiene el sentido del humor a través de los años? Desde... Y quita he sido vaciladora, ya es mi carácter. ¿Ha tenido alguna etapa de su vida donde haya estado deprimida, triste? ¿Cómo no, con la muerte de mis dos maridos, Taylor Morris y Eduardo Novoa? A veces he estado tristona, pero... ¿Sabes que tengo muchas amigas y eso es lo que me ha ayudado, que la lleva a conservar sus amistades? Pues a mí me quieren, por lo menos eso me dicen. Son muy detallista y cariñosa. Cada semana nos juntamos a desayunar. La pasamos súper. Yo pienso que los amigos y las amigas son lo máximo. Ahora ya nada más duermo, como... Y salgo, en que ocupa su tiempo libre, en web. Ríe. Ahora que estoy de floja, porque me cansé en... La gira de las arpías que tenía que tomar el avión de madrugada, acabando la función y esperar dos-tres horas en... El aeropuerto si me cansé. Llega un momento en que ya solo te quieres ir a dormir. Ya que Andere y yo estábamos... Una recostada sobre la otra, esperando que saliera el avión. ¿Hace ejercicio? No, nada. Yo nada más duermo, como hoy. Salgo, que pide para este año, ya tener un novio, pero de preferencia que se quede en su casa, porque... En la mía ya no cabe la ropa. No me importa que sea chaparro mientras sea simpaticón, ya tiene ganas... De nietos, sí, ya voy a rentar unos porque mi hijo no le veo patas para gallo.